La enorme comunidad boliviana asentada aquí en Buenos Aires se quedó con el sin sabor de no ver a la selección boliviana pero al igual que en el fútbol, le llegó la revancha a miles de compatriotas que hace fruta en las manos por la presencia de celestes y gualdinegros en esta ciudad Diestrún y seré el primer plantel en arribar a Argentina y sus hinchas preparan algo que nunca antes se vio en Buenos Aires Van a hacer una caravana que va a partir de la zona de Liniers Nosotros estamos organizados desde hace ya casi dos meses cada fin de semana cantando Las entradas están a 300, nosotros las llevamos en colectivos entonces a 80 pesos sería 380 River Plate dispuso 1.700 entradas para la barra gualdinegra algo insuficiente tomando en cuenta la alta migración boliviana en esta región Nosotros estimábamos que nos iban a dar 5.000 entradas Más bien nos va a faltar entradas Lamentable, según estuve escuchando la dirigencia de River lo dispuso así Las reservas se agotaron como pan caliente en la reunión gualdinegra del barrio de Flores Y 4, 4 entradas Bueno, ahora voy a salvar dos, uno para mí y otro para mi señora Teniendo mucha fe al equipo, a Pablito, a Chuma y a todo el resto Va a sacar un empate Mientras tanto en el emblemático obelisco de la 9 de julio hinchas celestes se reunieron para ultimar detalles a propósito del apoyo a Bolívar Vamos a ir recibidos al aeropuerto como siempre lo hemos hecho, ¿no? Ir también al hotel Tenemos un lugar muy tradicional, lo llamamos el Tronquito en Parque Avellaneda y justamente nos vamos a reunir ahí para hacer la caravana Distintos partidos, mismos problemas Boca Juniors nos informó que nos iban a disponer 4.000 entradas el cual queda muy poco para los hinchas que somos aquí en Bolívar Están especulando mucho con el precio de las entradas Lo mismo hizo Zazin A la distancia también se sufre con los últimos resultados Nos duele ver partidos así que ganando los perdemos en el último momento Pero el apoyo de estos hinchas puede ser fundamental para que el equipo retome el sendero de éxito Lo único que espero es que gane el partido Bolívar Mi pálpito es por lo menos 1 a 0 ¿Podrá alcanzar la clasificación? Yo lo tengo por seguro que estamos clasificados Es más, me animo a decir que en la bombonera eliminamos a Boca Juniors La luchera que estando lejos, su canción mira Estos son los colores que yo llevo en el corazón Academia Pauberma, Bolevo que es el campeón El Tigre es la razón de mi existir ¡Viver! ¡Viver! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive!